Nuevos días, nuevas traiciones, y tienen un gran invento. Nuevos días, nuevas traiciones, nuevos días, nuevas traiciones. Tuvieron un gran invento, a hacernos ir de cabeza contra el cemento. Tanto dinero gastado en vicio, imposible alimentar, ahora este bicho. Imposible alimentar, ahora este bicho. Imposible alimentar, es una vida muy puta. Vivir sentado frente a una chuta, es un dulce sueño, de carilla al despertar. Tus ojos de fuego, tu cara y tu sed, son estrategias de astuta mujer. Tú más bella y más astuta, tú más zorra, tú más puta. Nuevos días, nuevas traiciones. Nuevos días, nuevas traiciones. ¡Gracias! 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 No quiero tu amistad, no quiero defraudarte En otra ocasión, a punto estuve de saturarte Nuevos días, nuevas traiciones Nuevos días, nuevas traiciones